El servicio RTO tiene por objeto prevenir y evitar accidentes de tránsito. Diego Reddy nos cuenta más sobre la revisión técnica obligatoria. Bueno, contame qué es el RTO. Bien, la revisión técnica obligatoria, como las mismas siglas lo indican, es una revisión técnica que se realiza a los vehículos en forma obligatoria, eso es importante entenderlo, para determinar si el vehículo tiene fallas, tanto activas o pasivas, con respecto a la seguridad. Nosotros en nuestro taller evaluamos al vehículo, hacemos una evaluación general de acuerdo a las máquinas que tenemos, en suspensión, tren delantero, frenos y sistemas de seguridad activos y pasivos. Activos son los frenos, los frenos, toda la parte de dirección, extremos de dirección, etc. Y los pasivos son los cinturones de seguridad, que no tengan partes del vehículo deterioradas, que puedan ser peligrosos para el conductor o para terceros. ¿A qué me refiero con esto? A los parabrisas, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos parabrisas, evaluamos que el deterioro es un deterioro grave, nosotros lo vamos a mandar a cambiar. ¿Por qué? La función del parabrisas es protegerte. Cuando la protección esa disminuye, nosotros lo vamos a mandar a cambiar. ¿Y los polarizados? El polarizado sí está permitido. Cierta graduación. ¿Cuál es la graduación permitida? 20 o 30% de claridad. No está permitido ningún tipo de polarizado en los parabrisas. Entonces, el parabrisas polarizado no está permitido en ninguna tonalidad, salvo alguna franja parasol en la parte superior del vehículo, que no supera los 15, los 17 centímetros como mucho. Entonces, hay que tomar la precaución de que los vidrios polarizados tengan la tonalidad correcta. Entonces, cuando excede esa tonalidad, nosotros también la vamos a mandar a sacarlo. ¿Por qué? Porque se considera que son peligrosos para las personas que manejan de noche, por ejemplo. No se ve nada directamente. ¿Para cuánto debe renovarse el RTO? Las revisiones técnicas por legislación son cada 36 meses en los vehículos nuevos. Es decir, cuando Polo patenta el vehículo, ahí comienza a correr los 36 meses. En los vehículos que no superen los 7 años de antigüedad, cada 2 años. En los vehículos que tengan más de 7 años de antigüedad, es anual. En los vehículos de transporte de pasajeros, es cada 6 meses. Ya sean las combis o los taxis o remises. Y los transportes escolares es lo mismo. ¿Qué pasa si un vehículo no tiene el RTO? Bueno, a ver, si un vehículo no tiene la revisión técnica, te pueden pasar sin número de cosas. Como primera medida, puede ser plausible de alguna multa o alguna sanción por parte de las personas que controlen. Segundo, vos nunca vas a tener la certeza de que estado técnico tiene tu vehículo. Eso es como segunda medida y es no menos importante que lo primero. Y como tercera medida, siempre tenemos que tener en cuenta que para circular necesita la revisión técnica obligatoria, tanto como el seguro obligatorio. Pues si vos tienes el seguro obligatorio y no tienes la revisión técnica al día, muchas veces las empresas de seguro no cubren los siniestros por no tener la revisión técnica al día. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos administrativos, simplemente con la cédula verde, la persona puede venir sin ningún problema a realizar la revisión técnica. Continuamos disfrutando más sobre la charla de Marcos Vázquez, esta vez su experiencia en el rally. Muchos amigos, momentos lindos, la verdad que siempre, siempre yo lo comento en los talleres, donde ando, o sea, el día que yo no corra una pista, voy a seguro armarme una otra rally o alquilar una otra rally, pues la verdad que la hemos pasado muy linda, se disfruta mucho, lo que pasa es que hice un rally sonal, entonces toda la categoría a nivel sonal, como que vos estás menos contracturado, todas esas cosas, entonces la antesala, hacer hoja de fruta, el momento entrecajera está más distingue, está más libre, como más suelta, entonces como que disfruta más. Se disfruta lo que estoy haciendo hoy, pero el profesionalismo es al límite, entonces no podés, no tenés una milésima de desconcentraciones, nada, es un trabajo. Cuando yo cogí en el rally no era un trabajo, era un hobby, lo hacíamos de otra manera, entonces como que éramos más sociables con otros equipos y un montón de cosas, pero fueron tres años fuertes donde pusimos varios apellidos, varios nombres arriba, tanto el de Bavi López, el de Marco Vázquez, el coronel competición, pisamos fuerte y bueno, quedó el nombre ahí, ¿no? Bueno, se terminó el rally por una cuestión económica, en el 2003, 2004, 2005, 2006 hicimos tiro, nada que ver, porque había unos amigos que no habíamos quedado del rally, Sergio Moreno, Luis Coria, ellos me han presentado mucha gente, amigas que viven en Clodomira y bueno, y arrancamos con el tiro, hicimos un grupo hermoso, divino. Estabamos con un amigo viendo ahí la carretera y bueno, me acuerdo que decíamos en la tela metal y decíamos a mí, ¿cuándo será el día que nos dejen girar una vueltita? Aunque sea Toti, porque Toti era el director. En el 2008, junio, julio, yo estaba probando un auto. Vamos a San Jorge, me acuerdo que vamos a probar, hoy lo conozco al Claudio Feningue, con el que conviví todo el automovilismo de pista aquí en el país. Yo acostumbrado a los autos de pista, asiento pegó al piso, me acuerdo que me senté así, cogoteaba para mirar para adelante. Salí de cinco vueltas y dije, ¿a qué vine aquí? ¿Por qué no me quedé? Tenía un buen nombre en el rally, digo, ¿qué vengo a hacer aquí? Bajé, fui al baño, me acuerdo, tenía ganas de llorar. Me quería morir, porque me sentía como que había pasado un papelón. Volví y me quedaba una, o sea, no, no. Me quedaba una sola cosa, decí, miren muchachos, ¿me pueden cambiar algo? ¿A ver si puedo mejorar? Sí, dicen los chicos, ¿no la pueden levantar a la butaca? ¿Cuánto? Un montón. La cuestión que agarraron, sacaron la butaca, buscaron un tubo estructural. O sea, tuvimos que decir que fue, creo que un viernes, la prueba. Estaba abierto a algunas casas que venden esas cosas. Trabajaron dos horas. Cuando me senté, salí de los box y dije, pero me cambió. O sea, era como que, como que de ser imposible, chiste, pues es fácil, así, automáticamente cuando le vi el capó todo bien, empecé a ver los pianos, todo, arrancó así, anduvimos muy bien en la prueba, fuimos a debutar en Chaco en el 2008. Corrimos cinco carreras, me gané, creo, hicimos podio, anduvimos muy bien. Y al año siguiente, en el 2009, me sentaron en el Top 6 Junior. Y ahora nos vamos a la pausa y volvemos ya enseguida con más del podio, pero antes, unos consejitos para tu motovehículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!